Hijo de Pepe Peña, comentarista de fútbol, y de María José Malena Mendizábal. Actriz, nieto de la legendaria actriz Doloria Vallardo. Tiene un hermano menor llamado Federico que es músico y reside en los Estados Unidos. Parte de su niñez la pasó en la ciudad de Montevideo en el barrio de Carrasco. Fue al colegio British School de Montevideo. Por esos años le encantaba leer libros sobre aviones, que le regalaba su padre. Y también mirarlos porque no solo vivía en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Carrasco, sino también los aviones sobrevolaban por su casa. Tiempo después la familia Peña decide irse a vivir a Buenos Aires. Dado que Malena y Pepe se habían separado y Fernando sigue su vida. Comienza en una nueva escuela, el St. Andrew's School, según lo relatado en el libro Las Siete Vidas de Fernando Peña de Mariana Mactas. El ambiente fue caldo de cultivo para crear el personaje Martín Reboira Lynch. Asumido homosexual, Peña afirmó padecer HIV y haber estado cerca de la muerte. Tuvo un linfoma en el riñón y se sometió a quimioterapia. Falleció el miércoles 17 de junio de 2009. A causa de un cáncer de hígado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!